En el amor se pierde y se gana Por eso te digo, disfruta la vida Porque todos somos pasajeros Y te lo dice tu amigo de siempre Aroncito Aguilar Para ti, con amor Carnavales, carnavales Para ti, mi gente linda La Puriman, Ayacucho, Juan Cabelica A ti te dicen que el verdad Porque tu mujer te engaña A ti te dicen que el verdad Porque tu mujer te engaña Cuando tú sales a trabajar Ella te pone los gachos Cuando tú sales a trabajar Tu vecino ya está entrando A ti te dicen que el verdad Porque tu mujer te engaña A ti te dicen que el verdad Porque tu mujer te engaña Cuando tú sales a trabajar Ella te pone los gachos Cuando tú sales a trabajar Tu vecino ya está entrando Esa violín O mancha de talavera Esa arpita Águila de afurima Ya no creas en que el amor Porque tu hijita se engaña Ya no creas en que el amor Porque yo también engaño Mejor vamos a Puriman A bailar los carnavales Mejor vamos a bailar A bailar los carnavales Ya no creas en que el amor Porque tu hijita se engaña Ya no creas en que el amor Porque yo también engaño Mejor vamos a Puriman A bailar los carnavales Mejor vamos a Guajaná A bailar los carnavales Y tú que dices Mi gran amigo Nando Díaz Expreso de Producciones Dani Morales Cantando, bailando Cantando, bailando Disfrutemos del carnaval Tomando a Purimena No olvidarás de esa mujer Cantando, bailando Disfrutemos del carnaval Tomando Cañapulca Y no olvidarás de esa mujer No quiero que llore No quiero que sufra Siga bailando Siga bailando en el carnaval Yo ya me estoy yendo Yo ya me retiro Cuídense mucho, amigo No quiero que lloren No quiero que sufra Siga bailando en el carnaval Yo ya me estoy yendo Yo ya me retiro Cuídense mucho, amigo J.M. Estudios J.M. Estudios Esa guitarra Y un verá Aroma Bilar Aroma Bilar Para ti Para ti Aroma Bilar 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 Gracias.